Sabíais que esto iba a pasar, ya que últimamente venimos reaccionando a los mejores speedruns de la saga Souls, que también hiciésemos un reaccionando a algún no-hit, un fenómeno que está pegando fuerte últimamente. Y que mejor momento que este, ahora que Alex el Capo por fin se ha conseguido su no-hit en Sekiro. Así que vamos a hacer esta primera reacción a un no-hit de mano de Alex el Capo, obviamente creo que todos lo conocéis, así que bueno, pondré su canal en la descripción del vídeo, aunque supongo que no hace falta ni que lo pusiese. Pero el caso es este, vamos a reaccionar, vamos a ver cómo se las ingenia para pasarse Sekiro sin recibir un solo golpe, que de esto trata, esto de los no-hit. Deciros antes de nada, que yo me intenté un Sekiro sin morir, lo intenté hace un tiempo, no pude conseguirlo por la falta de tiempo efectivamente, pero sí que me llama la atención el ver cómo se las ha ingeniado para matar a todos los jefes y pasar todas las zonas sin recibir nada, es que nada, cero golpes. Así que vamos a comenzar, vamos a ir viendo, vamos a ir comentando, Sekiro es un juego que tengo muy muy reciente, así que puedo tomar muchísimas notas para lo que será mi run cuando llegue el momento. Que creo que de este juego también me intentaré hacer un no-hit, creo que es el juego más idílico, idóneo, perfecto para un no-hit, realmente, no sé por qué al ser más rápido, más ágil, me llama más la atención para hacer un no-hit, realmente. Si lo hiciese de algún juego sería de este, supongo, si no sería de Dark Souls 1 también, por lo que es Dark Souls 1, pero bueno, para empezar, se tira para la izquierda, ok, zona que pasa, digamos, de forma normal, no hace nada, simplemente ir saltando. Supongo que para evitar zafarse de los disparos que le, ¿veis? Ahí está, básicamente es por eso. Aquí ya sabéis que en el modo no-hit no importa el tiempo, no es un speedrun, ¿vale? Lo digo para aquellos despistadillos, no es un speedrun, simplemente es pasarse el juego sin recibir nada de daño, de la forma más directa posible, sin utilizar glitches tampoco. Por lo menos no creo que utilice ningún glitch. Ahora veremos qué tal. Bueno, comenzamos de forma normal, llegamos hasta Kuro, hablamos con él, que nos dé la katana, que nos dé la calabaza y listo. Y al lío que se balteó, vamos. Básicamente ahora lo que tiene que hacer es ir acabando con todos los enemigos que se le planten delante obligatorios, sí o sí. Es decir, de estos puede pasar perfectamente, no hay ningún problema, pero tipos jefes que sean obligatorios tienen que hacérselos. En este caso, Genichiro, el primer combate contra Genichiro, el que está hecho para que realmente él te mate, tiene que matarlo sin recibir ni un solo golpe. Así que atentos. O sea, ya no solo es el hecho de que tiene que matarlo sí o sí, sino que encima es que no le dé ni un solo tajo. Madre mía, esto va a ser bastante interesante. Oye, lo mismo, también os digo una cosa, lo mismo viendo este tipo de contenido, me animo a... Por ejemplo, este atajo no lo conocía yo tampoco. Me animo a hacer un no-hit de verdad. Ya sabéis que hasta ahora para mí me interesa mucho más el modo speedrun, me llama más la atención, que un no-hit que... Supongo que porque es demasiado mainstream ahora mismo, me causa un poco de rechazo, un poco de hartazgo. Pero bueno, lo mismo viendo esto, ya digo, me cambia un poco la idea. Dicho esto, vamos a ver el combate contra Genichiro. Aquí sí que se puede aprender muchísimo, yo creo que bastante más incluso que los speedruns, porque te las tienes que ingeniar para que no te dé ni un solo golpe. Es que es eso. Entonces, bueno, para empezar, tradeo de espadazos, poquito más. Cuando hace su... Cuando hace ese ataque, a mí realmente sí que le tengo bastante... Oh, mira, la ha cortado. Uff, que lo ha parado ahí al mínimo. Sí que me gusta mucho más el bloqueo, ¿eh? Le subes muchísimo la postura cuando se empieza a lanzarte muchísimos ataques. Me gusta mucho el tema de ir bloqueándolo continuamente. Como veis, cuando va a hacer su ataque imparable, corriendo le mete un estocado, un ataque cargado para bloquearle ese... Bueno, bloquear no, para cortarle el ataque imparable. Interesante eso, eso no lo sabía yo. Ahí está, perfecto. Por ahora, fácil. Cuando salta es súper fácil. ¿Veis? Como le corta ahí. Le corta. Con el ataque en estocadas lo corta. Y a saberlo, a saberlo. Cuando salta es súper sencillo. Simplemente, pasito a la derecha y listo. Eso. Eso es lo que a mí me gusta mucho hacer. De pegarme a él y bloquearlo todo. Le tengo buen timing a ese ataque en concreto. Pero bueno, por ahora. Ahí está. Perfecto. Me encanta el... Ahí está. Bien. Perfecto. Genichiro el primero, fuera. Me encanta cuando el jefe en cuestión empieza a darte siempre los dos toques. Que tú puedes cubrírselos y luego tú le das uno. El otro dos, tú le das uno. El otro dos, tú le das uno. Porque le ves la postura subirle como un loco. Y es bastante sencillo. Por eso la dama mariposa no me cuesta tanto. Y el Genichiro del castillo como tal tampoco me cuesta tanto. Porque es muy parecido a este en realidad. Pero bueno. Genichiro pasado. Yo diría que hasta aquí lo podría hacer bien sin entrenar demasiado. Podría hacerlo bien. O sea, entrenando pero no muchísimo. Vamos a la siguiente zona. Tiene que matar obviamente, como pone Shrek, que es el gigante rojo. A ver cómo se las apaña. Tampoco es un enemigo muy difícil si le correteas mucho. Lo bueno de... Por lo que yo creo que al final Sekiro puede ser un poquito más sencillo que un Dark Souls. Ojo. El dulce de Akko es muy importante para quitar más. Es decir, pegas más fuerte. Básicamente es eso. Es porque tienes esta mira infinita. Y el gran truco de este juego que no mucha gente conoce. Es el dejar de loquear o loquear pero siempre corriendo. Puedes ir corriendo a todos lados. Es mucho más sencillo. Madre mía. Se ha saltado aquí bastantes cositas. Mirad cómo ya se conoce. El caminito se lo conoce pero de lujo. 10 de 10. El tío. Pero bueno. Va tirando como veis. Va pasando de todos los enemigos. No le interesa ni siquiera que le loqueen. O sea, no le interesa para nada subir de nivel. Ni oro ni nada. Fuera. Fuera. Todo eso fuera. Directamente. Con los monederos ligeros para comprar lo que tenga que comprar. Y pasa directamente de todos. De hecho, no ha alertado a nadie. Esta zona es complicadilla. Porque el buhonero de ahí arriba. No sé cómo llamarlo. El que tiene el pedazo de cañón. El cañonero. Ese tío es un dolor. Vale. Se compra los barrinos de Robert. Importantísimo. Es una muy buena herramienta los barrinos de Robert. Sirve para muchísimos jefes. Muchísimos. Yo creo que cuando lo ha comprado. Ahora veréis. Cuando los utilice ya lo iremos comentando. Fijaos por la zona en la que se está tirando. Ojo. Que es que va rodeando totalmente. O sea, está haciendo un rodeo de la leche. Pero le sirve de lujo, eh. Fijaos. Ala. GG. Se mete aquí. No sé si va a activar los ídolos. Sí. Se los activa. Digo lo mismo. Quiere ir más rápido a esta zona. Pasársela rápido. Ok. Tira para allá. Supongo que ahora va a mejorar lo que tenga que mejorar. Bueno. Se va a equipar los barrenos seguramente. Y a ver qué tal. Tened en cuenta que como es un no hit. Las semillas de calabaza. Las calabazas le dan totalmente igual. O sea. Las grajeas le dan totalmente igual. No debería usarlas. Así que. Pero digamos que tal. Se equipa los barrenos de Robert seguramente. El skin vaya de la de skin. Pero oye. Mola. Seguiro es un juego que se le pueden meter skins muy, muy, muy fácilmente. Podéis hacer skins de todo tipo. Es súper sencillo. Dark Souls es más complicado. Bastante más complicado. Pero Seguiro está hecho de una forma que es muy sencillo. Meterle skins. Por eso le han hecho su skin. Bueno. Al lío. Venga. A ver qué tal. Como veis. Es una hora y diez minutos. O sea. Que se pasa Seguiro súper rápido. Súper, súper rápido. O sea. Por eso me he animado a subirlo ahora. Porque es un vídeo bastante ameno. De ver. No. Yo me esperaba. Algo de esto así. Me esperaba. Tres, cuatro, cinco, seis horas. Más o menos. Y no. En una horita lo tiene completo. Está claro que va a pasarse todo el juego. Ahí está. Va a pasarse. Utiliza el dulce de gaiching. Va directamente a lo que tiene que ir. Punto. No se entretiene en nada. No es como el speedrun. Que al final sí que necesitas. Ya empezamos. Se le ha quedado. Sí. Se le ha quedado pillado. Pero bueno. Que sí que necesitas. El tema de. De matar ciertos jefes. Ciertos enemigos. Porque necesitas las almas. Al fin y al cabo. Para subir de nivel. Aquí no. Aquí va lo que va. Vamos a ver cómo se lo carga. Este para mí. Suele ser bastante sencillo. Si lo mete por. No sabía eso. No sabía eso. Chaval. Ni esto tampoco. Ojo. 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 Le está metiendo siempre estocadas. O sea. Puedes hacerle el primer. El primer. La primera barra de vida. Se la puedes quitar directamente. Utilizando el dulce de gaiching. Y directamente te pegas a él. A la izquierda. Y le metes. La primera. Júdil. Luego utilizas. Su propia. Su propia trampa. Su propia. No sé. Presa de madera. Para que haga el primer ataque. Y tú vas a empezar a atacarle ya fuerte. Esto es fácil. Realmente. Le va. Le va metiendo muchas estocadas. Como veis. Es continuamente estocada. 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 Supongo que para. Sí. ¿Veis? Perfecto. Para quitarle bastante postura. Y aparte. Bastante vida. Y aparte. Creo que lo que hace. Es que lo desestabiliza. A cierto momento. O sea que. Vale. Estocada. 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 Aquí para hacer el no hit. Habría que aprender de esto. Habría que aprender muchísimo. Se tira por aquí. Directamente. Vale. A coger el confeti divino. Importantísimo el confeti divino. Para ciertos jefes. Es esencial. Ya veremos. A ver el tema de la monja. No sé. Pero fijaos. Como se conoce el mapa. Madre mía. Ojo. Pues. Acabo de aprender una cosa muy interesante. Mira que no. No sabía eso. No sabía ni de coña. Que sabía que se le podía quitar la primera barra. Al gigante. Ni de coña. Así. Con un simple dulce de gaijin. Ya está. Con eso. Perfecto. Vale. Cosita aprendida. Para vosotros también. Incluso. Siempre os digo. Podéis intentar. Aprender mucho de aquí. Porque aunque no queráis hacer un no hit. No hace falta que lo hagáis. O un speedrun. Tampoco hace falta que lo hagáis. Pero para vuestro juego. Si os atrancáis mucho. Por ejemplo. En esta zona. Ya tenéis un truquito ahí. Curioso. Aquí pasa la serpiente. A mí esto normalmente me sale regular. Este tipo de serpiente. Ha ido directamente. Como veis. No ha parado. Ha ido directamente. Pum. Vale. Ahí queda. Perfecto. Ahora tiene que esperar. Hasta que la serpiente mire para nosotros. Y entonces pasa. Yo muchas veces lo he hecho esto así rápido. Y la serpiente me ha bloqueado. Te pega. Te da. Tristemente te da. Aquí yo creo que es más bien suerte. No sé si es suerte que tengas. No suerte como tal. Sino que. Que haya. Que tengas ese puntito. Ala. Ahora que voy a correr como un loco. Aquí también me ha dado muchas veces la serpiente. He hecho esto. He salido a correr. Y en este momento. Que estás aquí. En esta zona más o menos. Bueno. Aquí más o menos. La serpiente viene de atrás. Y te da. No sé la de veces que me ha pasado. Esta sería una zona para mí importante. Estoy ansioso por ver. Sobre todo. Al simio guardián. ¿Por qué ese jefe me cuesta? Ya no digo en cuanto a pasármelo. Sino. Me lo estoy imaginando. En un no hit. Ese jefe me cuesta. Tendría que haber el truquito perfecto. Para hacerlo. Para hacerlo. Es que. Es eso. Un perfect. En todos los jefes. Así que bueno. Ahora va cogiendo la dulce de Gaijin. A por. Va por Gyobu. Efectivamente. Gyobu no me preocupa tanto. Sinceramente. Es un jefe. Que impone más de lo que es. Gyobu creo que es el único jefe. Al cual. Yo sí que le he conseguido hacer un no hit. O sea que. Él no me haga. Ni un golpe. En 5, 6, 7 ocasiones. O sea. Me he hecho un perfect. Perfectamente. Valga la redundancia. Usa el dulce de Ako. Para pegar más fuerte. Subir más rápido la postura. Del enemigo. Ahí lo llevas. Y ya está. A pegar. A pegar. A pegar. Estos primeros ataques son siempre iguales. Pan, pan. Hasta que cae. Utiliza los barrenos de Robert. Para. Ahí está. Para como que desestabilizarlo un poco. Y más de la media postura. Ahí está. Cuando hace eso. Usa el gancho. Más barrenos de Robert. Es que él quita bastante. Le sube bastante la postura. Vale, vale. Los barrenos son importantísimos. Ahí te pegas. Te pegas a él cuando hace eso. Te pegas a él. Y primera barra fuera. Vamos a la segunda. Ahora se pone más complicada ya la cosa. Utiliza el otro dulce de Ako. Ahí está. Perfecto. Le pega. Fijaos que aún se va a la izquierda. Vale. Aquí es fácil de. Cuidado ahí. Bien. Se queda mucho tiempo. Es que este. Lo malo de. Lo malo de. De Guiobo. Es que como veis. Es un enemigo que. Ahí está. Tarda muchísimo en hacer sus ataques. Ya está. De verdad. Es que es horrible. Este enemigo es súper. Fácil. Para lo que. Se supone que es. Pero bueno. Ya está. Como veis. Bueno. Aquí también se ha aprendido que los barrenos de Robert. Molan muchísimo. Son buenísimos. Y luego que si te pegas mucho a él. Al final. Cuando hace sobre todo su ataque. Así en modo. Huevo. Que si te alejas. Que por instinto te sueles alejar. Te suele dar todo. Te suele dar. Porque es muy difícil. Pillar donde está exactamente su arma. Para. Pero si te pegas justo a él. Al final. Como que también te pasa. Lo que hemos ido aprendiendo. Utiliza. El recuerdo tal. Se pone ahí. Fuerte. Muy buen fuerte. Y. Para allá. Vamos ahora por el. Toro. Se supone no que es el Toro. A ver que va. A ver que da. A veces pasa dos veces en un streaming. Y luego va por Genichiro. Porque Genichiro del castillo. Obviamente. Perfecto. Por ahora. Lo está haciendo. Es que. También lo puedes. Puedes hacer un no hit. Pero. Yendo muy en plan. De que te salga bien por potra. Vale. Yendo muy en plan. Me voy ocultando. Me pillan de repente. Me quedo aquí media hora. Hasta que pierden el agro. Y voy avanzando un poquito más. Y ya. Pero no. Lo está haciendo súper rápido. Va súper directo. O sea. Que esto lleva mucho riesgo. Se nota que. Que ha estado. No sé si ha estado. Creo que un mes. Practicando el. El no hit. Un mes. Que se dice pronto. Pero un mes. Dándole. 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 Vale. Vuelvo al templo. Supongo que para. Para subir cositas. Mejorar cositas. Comprar también algunas cositas. No sé. Ahora veremos. Pero bueno. Por ahora va. Perfecto. Me gusta. Me gusta como lo está haciendo. La verdad. O sea. Está modo pro. Modo pro. Muy bien. Luego va esa gente pidiendo modo fácil. Para el Den Ring. Cuando lo interesante. Cuando. Lo que mola hacer esto. Va a comprar cositas. Va a comprar cositas. Lo que mola hacer esto. En un juego que no tiene dificultad. No tiene dificultad. O sea. Quiero decir. Que no tiene dificultad. El selector de dificultad. Que es esta. Y punto. Lo que mola esto. Por eso es al final lo que pasa. Gente pidiendo modo fácil. Para este tipo de juegos. Para hacerlos. Como el resto de juegos. Para que no haya diferencia. Con el resto de juegos. Para que toda la gente. Pueda acceder a ellos. Hacer todo igual. Pero sin embargo. El no hit. Es un fenómeno. Está siendo un fenómeno. Últimamente. De masas. Es que. Es así. De hecho. Se ha creado su propia comunidad. De no hitters. Y en estos juegos. Es donde de verdad importa. Porque si. Vamos a hacerlo en Assassin's Creed. Poniéndole en máxima dificultad. No tiene gracia ninguna. Pero en un juego tan sumamente difícil. Como este. Que no tiene selector de dificultad. Encima un no hit. Es un reto añadido. Que luego. He visto la reacción al final. Que no. Es para. Vamos. Una maravilla. La reacción de Alex al final. Cuando lo consigue. Y es justo lo que. Lo que te hace sentir. Este juego. Cuando consigues. Ya no solo un no hit. Sino cuando juegas por primera vez. Y te lo pasas. Cuando te pasas por fin. Ese jefe. Que te ha llevado. 3, 4, 5 días. Y no has podido avanzar. Y al final te lo matas. O esa zona. Esa es la sensación. Que poniendo selector de dificultad. Se acaba. Se acaba. Porque a las 6, 7, 8 veces. Que te lo has intentado. Tu instinto. Te lleva a bajarle la dificultad del juego. Y se la bajas. Y ya está. Mientras casino. Así es. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Te aguantas. Se pone el confeti divino. Porque va por el torete. Que lo tiene ya ahí. Vamos a ver que tal. Castillo de China. Salta de todos esos enemigos. Y a por el torete. El torete. Este me cuesta a mí también bastante. Me cuesta pillarle el puntito. No es muy difícil. No. Pero cuesta pillarle el puntito. Lo deja ahí. Barrenos de Robert. Madre mía. Con los barrenos. Es la clave. Y estocadas. 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 Fijaos. Continuamente. Dos toques y estocada. Y siempre detrás. Siempre en el culo. Persiguiéndolo. Persiguiéndolo. Como veis. No lo bloquea nunca. Este enemigo es para no bloquearlo nunca. Para ser más rápido que él. Si no. Te destroza. Barrenos. Que no ha hecho nada. Muy bien. Sigue pegándole. Uy. Ahí. Poquita broma. Ahí va. Perfecto. Sigue estocada. Sigue. Pon. Siempre detrás. Siempre pegada a su patita trasera. Vale. 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 Y estocada. 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 Todo estocadas. Aquí al toro lo matas por vida. No lo matas por postura. Ya os lo digo. Entonces. Venga. Perfecto. Como veis. Nunca. El truco aquí está. No bloquear. Y siempre pegada a sus patas traseras. Siempre. De vez en cuando. Barreros de Robert. Para que le cause ese aturdimiento. Realmente es un aturdimiento. Y cuando empieza. Como veis. A hacer ese tipo de cargas. Siempre pegados atrás. Siempre pegados atrás. Siempre. No dejarlo. No dejarlo. Que el toro no tome distancia contigo. Lo veo bien. Lo veo muy bien lo que está haciendo. Siempre pegadito a él. Hasta que se canse. Y GG. Ala. Toro conseguido. Muy bien. Lo ha hecho muy bien. Muy bien. Así se. Así se. Así se. Tiro. Ahí está. Perfecto. Como veis. Es un enemigo. Que efectivamente. Cuando le tenéis pillado el truquito. No cuesta tanto. El hacerle un no hit. A este enemigo. En concreto. Pero tenéis que conocer el truco esencial básico. De no bloquearlo siempre detrás de él. Punto. Y correr detrás de él. Y no volveros locos en pegarle. 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 Porque cuando empiece a hacer las cargas. Y a moverse en círculos. Lo mejor es estar seguido. Y seguirlo. Siempre. Seguirlo. Estar pegado a él. Siempre. Ya está. Bueno. Vamos al. 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 Templo. Y aquí a ver lo que va a hacer. Tienes dos segundos o tres segundos. Para hacerlo. Como lo hagas más lento. Habla con el señorito. Pero te ven siempre. Ahí está. Tened en cuenta. Vale. Y para los despistadíos también. Que esto es un no hit de pasarse el juego. Nada más que el juego. Cero jefes opcionales. Cero zonas opcionales. Cero enemigos opcionales. No necesita. Lo único que queremos ver es el the end. El final. Los créditos. Punto. Y que no le hayan dado un toque. Que es que todavía hay mucha gente que piensa. Pero no se está. Pero se salta esto. Pero se salta lo otro. Sí. Lo interesante es ver el final del juego. Que hay mucha gente que todavía no. Le cuesta eso. Le cuesta decir. Pero es que así saltándose. Claro. No. Pero es que no es nada fácil. Sigue con los dulces de Aqua ahí. Los ha puesto en orden. Y a por Genichiro. Que lo tiene también justo aquí. Está justo cerquita. Lo bueno de Sekiro es eso. Que los jefes están también muy cerca unos de otros. No es tanto como dar suelto. Pero los tiene cerquita en uno de otro. Así que a ver qué tal. Sigue hacia la derecha. Muy bien. Este era un try por cierto. Les pongo un poco en contexto. De que Alex el capo ya se lo había intentado varias veces. Varias, varias veces. Y había caído en el último jefe. En el último. Había caído. O sea, le dio un golpe. Y por ende tenía que repetir el... Así, imaginaos lo que es pasaros todo esto. Llegar al último jefe. Y que el último jefe os dé un toque. En fin. Utiliza el dulce para... Para ocultarse. Ya sabéis. O sea, lo que hacen los diferentes dulces. Es daros beneficios. ¿Vale? Uno, como veis, hace que os ocultéis. Madre mía. Eso para frenar. Eso. Uno os da más defensa. Los azules. Otros más ataques. Los rojos. Otros, como veis, os ocultan del enemigo. Siempre que no estáis demasiado cerca. Obviamente. Y luego están los otros rojos. Rojo intenso. Que lo que hace es que te quita mucha vida. Pero a cambio de que te da mucho ataque. Te deja, digamos, que a un toque. Como el anillo de lágrima roja en Dark Souls. Cuando te queda muy, muy poquita vida. Te aumenta el daño. Pues básicamente. Lo que hace el dulce es que te quita mucha vida. Y te aumenta el daño. Vale. Genichiro ya es que lo tiene aquí. Es que fijaos. Se lo está pasando todo por aquí. O sea, no tiene que entrar ni siquiera adentro. Ni de... Flipas. O sea, no tiene que entrar dentro del castillo y hacer nada. Por aquí directamente. Pon, pon. Y ya por Genichiro. Pues perfecto. Oye, este juego está más hecho con speedrun que la leche. Muy bien. Pues venga. Genichiro, como veis, es no dejarlo. Es no dejarlo. No dejarlo. Así me lo pasé yo la primera vez. Cuando mucha gente me dijo... Oh, Genichiro es súper difícil. Aquí ya tiene el Mikiri. Genichiro es súper difícil. Es el jefe que más me ha costado. Yo dije... Pues yo me lo pasé a la primera. Y es cierto. Yo este personaje... La primera vez que me pasé ese Kiro. La primerísima. Me lo pasé a la primera. No me mató ninguna vez. ¿Pero por qué? Porque hice esto precisamente. Me tiré a por él a saco. No paré. Y empezamos a hacer este tipo de baile. Lo que os he dicho. Ahí está mi Kiro y ya está. Uno, dos. Defensa. Uno, dos. Defensa. Como veis. Pon. Pon, pon. Pin. Pon. Te cubres. Pin. Ahí ya. Ahí lo he dejado. Pero bueno. Ahí eso también. Justo con los barrenos de Robert para que no te dé el combo entero. Pin. Pon. Defiendes. Pin. Pon. Defiendes. Pon. Ahí está. Fácil, fácil. Venga. Pin. Pon. ¿Veis? Genichiro cae enseguida. No es tan difícil. Y yo creo que se fue... Inconscientemente lo hice. No me di cuenta realmente. Pero inconscientemente lo que hice fue... Me lanzo a por él a saco y a ver lo que pasa. Y pasó esto. Oloj, como lo tiene ya. Lo tiene calculadísimo, eh. Ahí está. Para que no utilice. Cuando va a hacer el... Lo mismo que en el primer combate. Cuando va a utilizar el... El ataque imparable. Le mete un... Le mete una estocada. Y lo corta. Menos cuando se lo va a hacer. Cuando él le va a hacer la estocada imparable. Que entonces le mete... Le mete el... ¡Uh! Ahí no podía, vale. Le mete el Mikiri y listo. Pues Genichiro out. A por... A por el padre de Robert. Hasta luego, Genichiro. Ya nos veremos. Qué rápido se lo ha hecho. Venga la leche. Pero este jefe... El truquito, chicos. Apuntad. Truquito. A por él a saco. A por él a saco. A por él a saco. Cuando es el ataque de rayo... Normalmente sabéis lo que pasa. Que con estos jefes... Siempre tendremos a tener mucha distancia entre medias. Y eso es lo malo. Ese es el tipo de jefe que le ganas como a... Como a Lady Emma. Le ganas por... Por estar cerca. Le ganas por estar a melee cara al cara. Cara a cara. Si le pilláis distancia en plan de... A ver lo que hace. Estoy a la expectativa a ver lo que hace. Y luego yo contraataco. O yo genero una respuesta a su ataque. Él tiene de ganar. Porque tiene muchos recursos. Fijaos ahora aquí en esta segunda fase. Con el ataque de rayo. Tienes que saltarlo para hacerle la contra. Y estar muy atento. Mientras que si te pegas a él directamente un pasito lateral. Para que el rayo pase de largo. Y mientras cae y se recompone. Le has metido lo más grande. Lo más grande. Y te arriesgas menos. También es cierto que sí. Que cuando le haces tú el ataque de rayo. De contra. Le devuelves su ataque de rayo. Le causas un daño a la postura. Y luego lo dejas un poco estuneado un ratito. Para también pegarle. Pero es más arriesgado. O sea, tienes que calcular muy bien. El saltar. Y corriendo darle para devolverle el rayo. Al final el riesgo-beneficio es mucho mejor así. Estar pegadito. Paso lateral. Y aparte ganas tiempo. Bueno. Robert. Se va al templo. Muy bien. A ver qué tal. A ver cómo lo hace. Se supone que los cuatro monos. No deberían darle ningún problema. Los cuatro monos. Realmente es que son enemigos que no suelen pegarte. Pero ya digo. El simio guardián ya es otro cantar. Y tiene que hacerse lo sí o sí. No apetece. Después tenga Nishiro decir a Emma Ishiné. Os parto la cara ahora y ya está. A ver qué tal. Ishinashina. Por cierto. El último combate contra Ishinashina. Supongo que conseguirá el final Shura. El final rápido. Este señor. Ishinashina. Es complicado. Porque tiene ataques imparables. Tiene ataques que... Tiene muchos ataques imparables. Tiene ataques que aunque te cubras. Te quitan vida. Y eso cuenta. Para el tema no hit. O sea, aunque tú te cubras. Si te ha quitado vida. Ya está. Te ha quitado vida. Ya es un hit que te ha dado. Entonces. Ahí tienes que estar muy atento. Como... Como esquivarlo. Yo no sé cómo lo va a hacer. Sé que el ataque de Ishin. El que te quita vida aunque te cubras. Sé que corriendo mucho hacia la zona trasera y tal. Lo puedes esquivar fácil. Pero tienes que estar muy atento. Aparte con los nervios. Es que siempre... Para todo esto, chicos. Tened en cuenta siempre, siempre. Una pequeña cosa que viéndolo desde tu casa. Así. Tranquilamente. Mientras lo comentamos. Mientras lo vemos. Viéndolo desde nuestra casa. Podemos decir. Uy, se está equivocando. Uy, eso yo no lo hubiese hecho así. Uy, pero mira. Uy, qué error ha cometido ahí. Es muy fácil porque tú lo estás viendo tranquilamente. Tú no tienes el mando en la mano. Ni estás jugando. Pero cuando estás jugando. Cuando tienes el mando en la mano. No es muy complicado todo. Es muy difícil. Y conforme vas avanzando. Ojo, importante esto. Te vas poniendo cada vez más nervioso. Muchísimo más nervioso. Y hace que cometas más errores. Quieras que no. Ahí está. Como veis aquí diréis. Oh, se ha pegado. Se ha quitado vida. Eso es un... No, eso no es un... Eso no consta para el no hit. Esas son las reglas que se han impuesto. Es decir. Aquí, obviamente, ha sido daño por caída. No porque le hayan dado un golpe. Esa es la diferencia. ¿Vale? Ahora, directamente. Ha comprado los dulces que os he dicho. Los que le quitan vida a él. Pero le dan muchísimo daño. Es algo muy arriesgado. Pero en un no hit vienen perfectos. Y ahora se va por Robert. A ver qué tal. ¡Va! Me está gustando cómo está jugando. Está jugando súper pro, la verdad. Le digo. Hace sus atajos. Atajos que yo ni conocía realmente. Vamos, ni soñaba. La forma de atacar que tiene contra los jefes. Es súper agresiva. No está en plan ultra defensivo. A ver si suerte para... Ahora le pego. Ahora me quedo súper quieto. Ahora me voy súper atrás hasta que haga algún ataque en concreto. Que va a saco. Va a saco. Eso mola. Se hace mucho más divertido todo. Y ahora pues tiramos para acá. Y vamos al templito. Este supongo que lo mata rápido. A veces tiene tirones, sí. Aquí utiliza lo del humo. Para directamente pasar de todos. Es decir, que no lo bloqueen. Cuidado con este. Cuidado con este. Esto es fácil. Con los shurikens matas a los perros de uno. Pero ahora ese señor es más complicado. Y lo malo es que la campana. Si intentas zafarte, intentas irte de él. Tiene un rango la campana. Y una hitbox de este tío. Yo creo que lo va a tener que matar. No sé si lo hará. Pero yo creo que lo va a tener que matar. Porque tiene una hitbox exagerada. Me ha visto claramente. Exagerada. Pero bueno. Ah, tiene que esperar. Aquí sí que tiene que esperar a que se le vaya el agro. Ahora. Porque si no es que es horroroso. Pues lo pasa, pasa de él. Pues porque directamente ha tirado para la izquierda. Entonces como la puerta le pillaba bien. Pero yo normalmente ese siempre lo suelo matar. Porque cuando se le da la espalda, como veis. Es simplemente un backstab por la espalda. Ya está, lo tienes listo. Y te ahorras que como te loquee en ese momento. Es que hace así con la campana. Y ya estés en Cuba, te da. O sea, le tengo un odio a ese personaje. Madre mía. Y bueno. Ahora atentos que están los grillitos estos. Que aunque parezca que no. También te pueden dar un golpecito. Y te arruinan la experiencia. Que estos yo creo que son los enemigos más peligrosos. Al fin y al cabo del juego. Porque como son tan pequeños. Y no los ves. De repente uno te salta. Te da. Y a tomar por saco. Pero ya está. Va bien. Va rápido. Va rápido. También estoy pensando en la serpiente. Luego volveremos a ver. Tenemos que ver luego. Y el garras también. Ostras. Es verdad. El garritas. Uf. Ese complicado. Ese para mí. El no hit. Con ese personaje. Es complicado. Ya lo veréis. O sea. Cuando lleguemos a él. Ya lo veréis. Pero mata simplemente a los que. Que tirones le da. El juego. Y yo creo que sobre todo eso es por la skin. Más que otra cosa. Yo. Porque lo he notado. Que cuando juego con alguna skin que otra. Sobre todo por ejemplo. Cuando he jugado con la skin de Jill Valentine. O con la skin de 2B. De Nier. El juego a veces pega unos rascones. Y es simplemente por la skin. Luego te la quitas y el juego va perfecto. Aparte de que si está streameando. Obviamente pues el PC. Le va más regular. Pero bueno. Vamos a ver. Al lío. Fijaos que skin la han hecho. Esta 2B. Está súper curada. Llega al templo. Llega. Bueno. Llega al monte. Venga. Todo a la izquierda. Coge el dulce. Que lo va. Es que lo va a utilizar durante toda la rank. Es súper importantísimo este dulce. Aquí en el monte. Esta zona. Es fácil pasarla. Sin que te den. Es fácil directamente. Ahí está. Zafarse de todos. Para adelante. Porque mientras te loquean. Tú ya estás arriba. No te preocupa nada. El problema viene con los otros. Con los sombrereros. Eso sí que es un problema. ¿Veis esto? Ahora se bufan. Y mientras se bufan. Mientras hacen la animación de bufarse. Tú ya estás en Cuba. Ahí está. Bien. Ahí está. Aquí hay más grillitos. Pasa de todos. No necesita la semilla de calabaza de ahí. Así que para adelante. Venga. Tírale. Por ahora esta zona. No es muy difícil para el no hit. No es muy difícil. Ahora sí llega una zona difícil. Este sitio. Ojito. Porque tienes que ir para la zona de la escalerita. Y. Tienes uno enfrente. Que te puede loquear muy rápidamente. Y atacarte muy rápidamente. Así que. A ver cómo se la hace. Pasa de ahí. Directamente. Ya lo está loqueando. ¿Veis? Ya lo va a pegar. Uy. Vale. Vale. Porque se ha tirado por ahí. No sabía que se podía tirar por ahí. Vale. 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 Pero ¿veis cómo ya lo estaba loqueando y tirándose a por él? Es dificilísimo ahí. Va bien. Va bien. Por ahora me está flipando para bien. Me está flipando para bien. Hemos comenzado. Muy potentes. Siguiente zona. Aquí. No sé yo por qué. Normalmente me suelo caer al vacío. Hay dos. Tres zonas. Creo que son tres zonas. En Sekiro. Que son básicamente saltos de F. Donde muchas veces no loquea. El juego no loquea al próximo sitio donde usar el arpegio. El gancho. Y esta es una de ellas. Claro que aquí. Mira, 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 mira. Pasa directamente así. Y lo va a matar así. Mucho más seguro. Claro que sí. Hasta luego, chico. Perfecto. Muy bien. O sea, no estábamos atacándonos en ese momento. Pam, pam. Ahí va. Ahí está. Pam, pam. Ahí va. No me acuerdo. Tira. Y ahora de aquí. Va directamente a por Robert. A por el padre de Robert. Y ya lo tiene aquí. Vamos a ver cómo lo hace. Que este también tiene ataques imparables de estos de los que te quitan vida. Se quita todo. Se pone las cenizas. Vale. Pueden ser útiles. Aquí como veis, quita su vida máxima. Pero gana muchísimo daño. Y ahora voy a utilizar las cenizas para cegarlo. Ahí están los... Ahí están. Utiliza los petarditos. Cenizas. Sigue pegándole. Madre mía lo que le sube. Cuidado. Aquí hace su ataque, su combo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y lo tiene más que... Otra vez me he equivocado. Lo tiene más que controlado, tío. O sea, justo para que le pegue el combo y se quede de frente. Cuando le hace el último ataque, lo deje enfrente justo para la caída. Aquí, tío. Madre mía. Flipas. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Super pro player. Esto le cuesta la cargar al juego. Venga, vamos a darle caña. Flipas. Pues a por los monetes. A por los pequeños monetes. A ver qué tal. Se lo hace ahora. Los monetes. Entonces, más que un jefe difícil, es un jefe pesado. Me recuerda a Mikolash en Bloodborne. Es un jefe que aunque no es... Bueno, Mikolash sí es difícil. Porque sobre todo en su segunda fase, si te hace el ataque arcano, te puede hacer insta-kill. Y listo. También pasa eso. Mientras que los monos no tienen ataque insta-kill. No tienen. Pero tenés que estar persiguiéndolos continuamente. Y más cuando ya se van generando los monos estos de... Ilusorios. Que te destrozan. Y es que es una cosa que... Bueno, aquí utiliza el dulce. Para pasar deshabercibido. Porque tiene a los... Al este de aquí. Que como veis, este es el que tira la pelotita. Los petardos esos. Que lanzan y van volando hacia ti. Y lo de los sombreros estos. Que estos son un dolor. Como veis, con el dulce. No lo bloquean tan fácil. Y mientras lo bloquean, ya ha pasado. Bien. Pasa de todos rápidamente. O sea que dulce. Dulce for the win. Es necesario. Totalmente necesario. Perfecto. Llegamos aquí. Y a por los monetes. Vamos a ver que tal. Vamos a ver que tal. Como lo hace rápido. Este combate sí me interesa ver como lo hace rápido. Tiene uno detrás que no sabía que estaba detrás. Vale. Flipas. El otro ya lo tiene ahí. Claro, con el dulce no lo bloquea. Ya lleva dos. ¿Qué me estás contando? Todo por el dulce. Todo por el dulce. Todo por el dulce. Fijaos que rápido, que fácil. Y sabe exactamente dónde los tiene, básicamente. Un dulce. No lo bloquean. Tiene uno detrás. Tiene otro al lado. Y le queda el último. Le queda el último. Que se supone que le da. Si corre, le da. Ya está. Flipas. Flipas, pipas. Flipas. Flipas. A por el garritas. Me acaba de dejar flipado. Ni idea de que podías hacerlo tan rápido. Yo perdiendo el tiempo ahí. O sea, en este jefe yo perdía el tiempo. Puro que yo perdía el tiempo con esto. De que se me iban a veces hasta 15 minutos. Literalmente 15 minutos. Se me iban con este jefe. Y mira cómo lo ha hecho. Es que es una maravilla. Joder. Bueno. Consigue la... El tema de la... De esta. Descendiente celestial. Espada mortal. Tiene algo muy bueno ahora para combatir contra los jefes. Es esencial para algunos jefes. Y se va por el garras. Muy bien. Se va por el mono, obviamente. Pero primero tiene que pasar por el garras. A ver qué tal. Madre mía. Madre mía. Estoy flipando. ¿Qué se va a subir? Cap descendente. Disimular presencia siempre. Yo creo que va a ser útil. No. Lo siguiente. Al fin y al cabo es un dulce. De gaijin. Pero más light. O sea, que le cuesta más al enemigo detectarte. Y estoy viendo que en un no hit es esencial. El que no te detecten. Pero esencial, esencial. Mata. Estírate por ahí. Venga. Dale cañita. Dale cañita que esto va. Esto rula. Esto rula. Me ha dejado flipado con los cuatro monos. Me ha dejado flipado. Ni idea de que se podía hacer eso tan fácil. Tan fácil. Tan rápido. Estoy deseando ver también en Bloodborne. Cómo se matan a Mikolaj. De la forma más rápida. De aquí pasa de todo. Salta de todo. Se va para el templo este de la nieve. Ahora a ver cómo se hace la zona de los cañones. Aunque quiera. Tampoco me puedo perder. Porque sé dónde tengo que ir todo el rato. Porque poca broma. Yo aquí siempre me pierdo mucho. Ahora que ha dicho no me puedo perder todo el rato. Yo aquí me pierdo mucho. Esta zona siempre me confunde mucho. Pero bueno. Tira por aquí. Salta directamente. Ahí. Ya está. Qué fácil, tío. Qué atajos. Ni cago en la leche. Ya es todo. Bajar, bajar, bajar. Llega por aquí. Cuidadito ahora con los señores pistolas. Esto sí que tiene que matarlos. Ahí está el... Ahí está. Porque estos sí que te van disparando desde atrás. Y si intentas huir o intentas dejarlos ahí como si no hubiese... Eh, pasas de ellos. Te dan. Siempre te dan. Siempre. Tiene el típico... ¿Sabéis en los souls la típica flecha que te lanza el enemigo que va haciendo la curvatura para darte? Pues aquí estos parece que hacen lo mismo. Parece que pegan un cañonazo de los suyos y la bala hace así para darte. La de veces que me ha dado a mí. Quizás está guiado o algo así. Mola. Mola. Venga. Dale caña. Dulce de gaichin. De nuevo. Y al lío. Aquí está bien que lo haga. Porque aquí es donde se te lía, ya sabéis. Que te empiezan a disparar de todos los lados. Esta es otra de las zonas donde intentas saltar y a veces no te bloquea en la zona de agarre y caes al vacío. Los ojos de la serpiente estos, madre mía. Esto es temerle. Va a saltar de ella, ¿no? Obviamente. Obviamente. Eso es temerle. Es que es horrorosa. Esta no tanto, pero la otra del sitio de veneno... Aquí es un... Es que jodido. Jugar a un souls en el resto es una mierda, ¿eh? Venga. Porque la gente te dice todo el rato, ah, no sé qué tal. Entonces cuando salga el de Enric, que me voy a pasar en directo, pero no voy a hacer ni puto caso. La primera vez que me lo pase, no voy a hacer ni puto caso. Voy a jugar en directo como si estuviera... Y muy bien que hace. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho? Muy bien que hace. Estaba esperando a que se le fuese el agro de la otra persona. De la otra enemiga. Mola mucho perderte, no saber qué hacer, equivocarte. Efectivamente, en un souls, en un primer souls, en el de Enric cuando venga... A ver que ha perdido un momentito aquí. Ahora os comento eso, que es importante lo que ha dicho. Vale, justo ahí. Y se agarra... ¡Dios! 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 Yo he alargado el salto lo más humanamente posible. De verdad. Vale. Es simplemente quedarse en el puente hasta que te empiezan a bloquear para corriendo tirarte por la mitad del puente y engancharte ahí. Ahora esperad a que pierdan el agro y ya subes. Es que esta zona es mortal. Lo que he dicho. Y tenedlo muy en cuenta. Cuando os paséis un souls por primera vez, sea el que sea, por primera vez, no tengáis a vuestros amiguitos, colegas, familiares, diciéndoos lo que os tenéis que hacer, dónde tenéis que ir, dónde tenéis que... Nada. Lo que habéis saltado, nada. Jugadlo por primera vez vosotros mismos. Perdeos, morid 500.000 veces hasta que encontréis la forma de matar a cierto enemigo, cierto jefe, pasar cierta zona. Hacedlo por vosotros mismos. Que es lo bonito de estos juegos. Si os lo pasáis directamente con alguien al lado, diciéndoos lo que tenéis que hacer o lo que te ha saltado, le quitáis más de la mitad de la gracia. Más de la mitad de la gracia, ya os lo digo. Otra cosa es que llevéis tres semanas en un jefe, que ya estáis hasta el gorro, que digáis voy a desinstalar el juego, lo voy a quitar, no voy a jugar más en la vida. Que veáis que no hay forma y sí, ahí ya sirve lo normal decir, bueno, voy a verme alguna guía o voy a preguntarle a mi colega cómo se lo pasó. Entonces sí, ahí es normal, es entendible. Pero de primeras como primera RAM, no le hagáis caso a nadie. A nadie. Pasadlo vosotros, perdeos vosotros. Eso es lo más importante. Va a subir cositas y luego va por el garras. A ver qué tal. A ver qué tal. Ahora empieza la emoción. Porque ahora ya los jefes ya no son tan estáticos. Ahora empiezan a ser más rápidos. Vale, venga, habla con Kuro. Y va hacia el valle sumergido. A ver qué tal. El garritas, como por primera vez que te lo pasas, yo creo que la primera vez te destroza. Yo creo que a todos nos ha destrozado el garritas. Es muy difícil de primeras. Se puede utilizar la ceniza. Vale, vale, vale. Pero cuando ya entras en la segunda vez, digamos que ya... Es un jefe que, en cuanto le pillas el truquito... Que por cierto... Uf, veremos, a ver. En cuanto le pillas el truquito, él solo se mata. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Te quita mucha... Ahí está. Pum. La primera, en la frente. O sea, la primera simplemente... Ahí está. Ostras, que no le va a dar ni un toque. ¿En serio? Yo diciendo, va a hacerle tal, va a hacerle cual. No va a hacerle nada. Lo va a reventar en una. O sea, hacerle todo el bloqueo en el primer ataque, en el primer combo. Y primera fuera. Ya está. Y la segunda con los barrenos de Robert. Y la espada de sangre a tomar por saco. Aquí la serpiente que le pega al puente. Tú echas para atrás. Cae el puente. Caes aquí. Te metes por la cueva. Y ya la tienes, ¿no? Efectivamente. Te metes por la cueva. Pero es raro, porque luego las herramientas mejoradas... Ahí está. Perfecto. Bueno, la cueva. Yo a esta cosa de aquí la llamo cueva. Que es una especie de reducto. Y ahora te metes ahí. Y ya está. Vale, vale. Ostras, cómo ha matado al garras. Flipa. Yo aquí flipando. Se va a la zona de veneno. Ya a la zona del valle. Madre mía. Barrenos de Robert. Espada. Y pa'lante. Para estudiar un poco al final y cosas así. El valle de los simios. De los monetes. Esta zona es muy fácil. No creo que tenga ningún problema con nada. O sea, creo. Esta zona simplemente pasando de todos los monos. No le da tiempo a bloquear. Ni le da tiempo a nada. ¿Sabéis? Está pasando de todo como si nada. De hecho, ni la congregación de monos lo ha detectado como tal. Vamos a ver si me guardia. Y decía, joder, tío. Si no hacen nada. O sea, no son mucho mejores que antes. Yo pensaba... A ver qué tal. Aquí ya simplemente... Creo que rellena. No, ni siquiera. No, no hace nada. Ya está. Descansa y listo. O sea, yo tengo el platino y me saqué todos los logros y tal. Ahí va. Ahí va. A ver ahora qué tal. Madre mía. Estoy flipando con cómo lo ha hecho. Se tira por aquí. Como para no despertar al simio. Se tira en la zona de veneno. ¿Para qué? O sea, va por el simio. Pero ¿por qué se tira por aquí? Ahí va. No se lo va a saltar, ¿no? No creo que se lo salte. Se mete en la cueva. En la cueva de la serpiente. ¿What? Esto no sepa que lo hace. Aquí son los que salen de la pared 10. Esos son súper sencillos. Muy bien. Cuidadito con las ranitas. Es que eso te envenena con mirarte. Vale. Está pasando de todo. Tiene que matar al... Va por aquí. A ver. Vale. Que lo que quiere conseguir... Vale, 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 vale. Vale. Ahí está. Ya sé, ya sé por dónde va la cosa. Venga, mono. Actúa modo de cebo para esa serpiente. Venga, dale caña. Me extraña ahora que he hecho lo de envenenas. Porque normalmente la gente que juega a Sekiro modo pro utiliza mucho la espada esta que envenena. Pero no, aquí no está usando nada de eso. Directamente barrenos de Robert. Es lo único que está utilizando. Bueno, ni los confeti divino. Vale. Ha venido aquí a por el confeti. ¿A que sí? Solamente y únicamente a por el confeti. ¿Qué diréis? Tanto para esto es que el confeti es de 10. Zona de veneno. Y ahora ya sí que se irá por el mono. O sea, se ha hecho todo esto solamente para el confeti. La lanza para el mono igual, pero no es obligatoria usar la lanza para el mono. Madre mía. Es para subirle mucho la postura, pero que para nada es obligatoria. Muy bien, se pone el dulce. Aquí esto yo creo que el dulce aquí. Aquí es esencial por 9.000. Porque te pillan estos de aquí. ¿Cómo va a matar? Ojo, tiene que matar al ojo de la serpiente. Si no, no le permite pasar. Entonces, utiliza el dulce para que no lo bloquee a los de allí. Vale, utiliza el de este para matarla cuanto antes mejor. Pon, pon. Primera barra. Esto es fácil hacerlo. Dentro de lo que cabe, fácil. Espadón. Más de la mitad de la postura. Y dos espadones de sangre y a tomar por saco. ¡Qué importante es la espada de sangre! Uf, uf. Ahí lo ha visto venir, eh. Una vez es lo mismo, tío. Cuando ha tocado el suelo tenía que hacer un dash instantáneo en el suelo, tío. Perfect, perfect. Bien. Otra vez, eh. Y ahora ya se tira por aquí. Y listo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que acaba de hacer ahí. Estoy flipando también. ¡Madre mía! Yo ahí, que tardo la vida en matar a esa. Y aparte porque siempre al final quieras que no, te estás moviendo y te bloquean de un lado y te desbloquean al otro. Hay que utilizar más la espada esta de sangre. Muchísimo más. ¿Ha saltado del mono? ¿En serio ha saltado del mono? ¿El simio guardián? Pero tiene que matarlo. ¿No? Lo pone abajo el supermon que vale. Sí, sí, tiene que matarlo, pero lo matará más tarde. Ahora va por el borracho. ¿Va por quién va? Bueno, no. Va por el de este de la... La babosa de las ilusiones, vaya. Para acceder a... A la zona de... De la aldeamibu. Ahí está. Vale, vale. A ver qué tal ahora. He flipado, madre mía. Pasa de todo. Se mete por aquí. ¿En serio se puede hacer eso? ¿No tienes que dar todo el rodeo? ¿En serio? ¿En serio no tienes que dar todo el rodeo? Este enemigo es cuter. Este enemigo es nada. ¿Pero que en serio se puede subir desde ahí? ¿En serio? ¿En serio se puede subir desde ahí? ¿En serio? Y mira. Mira, mira, mira con lo que te encuentras. Mira, mira, mira. Apuntado queda, ¿eh? Esto está todo aquí ahora mismo. Apuntado queda. Flipas. Y el caso es que lo está haciendo muy, muy bien. La verdad. Madre mía. Vale, pues ya está el de Amibu. Aquí que va a comprar. Dale caña. A ver que veamos. Comprar objetos. Más confeti. Obviamente el confeti de 10. Y el dulce de Gaichin. Son los tres objetos clave de esta run. Yo diría que son tres únicos. El dulce de Gaichin. La espada. La espada, obviamente. La espada mortal es increíblemente buena. Es que es totalmente necesaria. Verás. Y el confeti divino. El confeti divino es totalmente necesario. Esos tres objetos. También que el dulce de Ako y tal es bueno. Bastante bueno. Pero puedes sobrevivir sin él. Puedes hacerlo sin él. Pero esas tres cosas yo creo que son imprescindibles. Los dulces de Ako te... Te ayudan. Te ayudan como tal. Pero no tanto como para... Va por la monja. Va por la monja. Va a por la monja. Me da a mí. Estoy bastante contento. La monja. La monja corrupta. La monja fantasmal. A mí. Para mí. Para mí. Es el que es el que más me cuesta. Con diferencia. Es el que más me cuesta. Lo cual no está nada. Pero a ver qué tal. Va a ir a comprar algo seguramente. Todos estos pasitos hay que verlos. Hay que seguirlo muy bien. Pero flipas. Flipas. Madre mía. Qué guay. Qué guay. Cómo mola. Posiblemente la peor pelea que he hecho con el mono. Sí. Va a comprar. Va a comprar cositas. No sé qué va a comprar aquí. No sé si va a comprar... Monero pesado. Vale. Eso vale. Ok. Muy bien. No me interesa para nada. Pero qué vas a comprar más. Puña de cenizas. 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 Vale. Es más importante. Los objetos como tal. Los objetos. Incluso objetos que... No sé vosotros. Pero yo no los suelo utilizar nunca en mi partida. Las cenizas en la vida las he utilizado. A veces una o dos veces así. Cosa muy puntual. Pero yo realmente en mi gameplay normal y corriente de Sekiro. Las cenizas son algo totalmente olvidable. Olvidable. Y los dulces de gaichin también. Totalmente olvidables. No los utilizo nunca. Porque de hecho es que voy yo a por los enemigos. No intento pasar de los enemigos. De repente ahora... Me he hecho TP. Pero he estado a punto de meterme a pelear con él. A ver qué tal. A ver cómo hace esto. Se va primero a por... Claro. Se va primero a por... Orin. Orin del agua. Que puede pasar de ella. O puede matarla. Yo pasaría de ella como si lo hubiese mañana. El boss real de esa zona es el pistolero de detrás. Se quita todo. Se pone el confeti. Ceniza. Ah, no. Pues tiene el confeti. Vale. Ok. Y ahora se viene por aquí. ¿Por qué se viene por aquí? ¿Por qué te vienes por aquí? Va, va. Porque va... Directamente es que va a pasar. Va, que no haya problema. Ala. Arreando. Muy bien. Pues... Zona bonita. Zona preciosa. Zona de nuestra queridísima mohonja. Ahí va. Vamos a ver cómo lo hace. Se tira por la izquierda. Para que no lo... Para que salga más tarde o qué. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué pone...? ¿Para ponerse detrás? Utiliza las semillas de... Los barrenos. ¿Por qué utiliza tantos barrenos? Ceniza, ceniza. ¿Qué está haciendo? ¿No le está quitando tampoco postura como tal? Me estás contando. Me estás contando. Que el jefe que más me cuesta a mí, con diferencia de todo el puñetero Seguiro. La puedes matar de un simple toque. Con cenizas y los barrenos de Robert. Nada más. Y las semillas esas. Pero que bueno. Con eso ya te la cargas de un toque saltando y desde arriba. Me estás diciendo... Me desinstalo de la vida ahora mismo. Me desinstalo de la vida. Joder. Mira, 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 mira. Mira, ya ha merecido la pena esto. Ya ha merecido la pena, pero con creces. Lo había merecido con los cuatro monetes, pero ya con creces. Va por el simio guardián. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Flipante. Estoy flipando en colores. Ahora mismo. Estoy flipando en colores. Estoy flipando que me... Vamos, 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 vamos. Iba por el mono. Iba por el simio. Joder, macho. Joder. 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 Que sepáis que la miniatura va a ser la de la monja, eh. Ya os lo digo. Pero flipas. Flipas. No sé, tío. Es que me he quedado ahí un macuadro. Eso tengo que probarlo ahora mismo. Estoy instalándome Sekiro en cuanto acabe de hacer este vídeo. Eso tengo que probarlo. Eso tengo que probarlo. En Barça de China, ¿vale? Muy bien. En serio. Y ahora tiene que matar al guardián este también, ¿no? Que es complicadinho. Va por la... Sí. Va por la lanza. La lanza para el mono es bastante, 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 bastante buena. Lanza a la barda, como queráis llamarla. Creo que se llama lanza aquí. Ahora veré. No lo he usado en mi vida hoy, Julio, pero que... El cuerno. Ni lanza ni puñetas. El cuerno. Vale. Pero bueno. La la barda, como ya sabéis. Es buenísima para el mono. Buenísima. Le quita la postura que da gusto. A ver qué tal. A ver cómo lo hace. Se la va a equipar, obviamente. Y le queda nada, ¿eh? Le queda nada. De hecho es que ya matando al mono está casi al punto de crema, ¿eh? Me apersona todo esto. O sea, por ver el... Por estar pendiente, que nunca lo he estado. Y fijaos, es que en una hora te pasa Sekiro. Por estar pendiente de cómo evoluciona todo el tema de la runcha. Se la coloca. Bien. Hala, ya pues, chico. Perfecto. A ver qué pasa. Hostia, mira, esta semana este pavo ha hecho esta test. Ahí, vamos. Al lío. Al lío que se bate, tío. Venga. Mata mono. Mono mata mono. Venga. Perfecto. Pero loquísimas, ¿eh? Ta, 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 ta. Ahí está. El fuerte. Al lío. Bueno. Bueno, el mono a mí me preocupa mucho. Porque si es un jefe que no es tan difícil... Para mí no es tan difícil como la monja. Pero para mí es imposible hacérmelo sin que me dé un golpe. Es imposible. Se mete el confeti. Se mete el dulce potente. Y el otro. Se meten los dos. Vale. Así que... Confeti. Dulce. Y al lío. A ver cómo lo hace. Empezando con los barrenos. Bien. Espadazo, espadazo, espada mortal. Y ya casi que tiene la primera... Ostras. Pues la primera que es la complicada se la ha hecho en cero coma. Gracias a los barrenos y a la espada. Es que es esencial, ¿eh? La primera fase que para mí es la más complicada del mundo. Lo pase mal un montón, tío. Y eso no está bien. Listo. Ahora vamos a por la segunda fase. Que aquí ya... La segunda fase es más sencillota. Sobre todo porque hace ciertos ataques que es que lo dejan súper vendido al mono. No es tan difícil. Aparte, para mí se vuelve más lento. Más predecible. Pero una cosa no quita la otra. Estamos en un punto en el que vamos a ver cómo lo hace. ¿Veis? Este ataque, por ejemplo. Pon. Pon. Ahora esto lo deja vendidísimo. Taca. Ala. A pegarle como un loco. Tan, tan, tan. Ala. Otra vez lo mismo. Pon, pon. Pon. Qué fácil. Siempre huyendo, siempre huyendo. Esperar a que haga ese ataque, ¿no? Ahí va. Salta. Bien. Por ahora el ataque... Ahí está. Cuando se tira, le tiras por detrás. Va a hacer el ataque ese de... Vale. El grito. Que te causa el frenesí. Te destroza la vida. Ahí va. Este, este es. Uno. Otro. Y ahora... Y otra vez. A darle cañita. Tan, tan. Tan, tan. Vale. Claro, cuando... Ah, cuando lo tienes justo ahí. ¿Sabéis lo que hace? Cuando se mete tan dentro de él. Cuando hace... El ataque este que salta. Este, lo que va a hacer ahora. Pon. Ahora hace esto. Y luego se pega muchísimo a él. Se mete justo. Y le mete, ¿veis? Con la lanza. Con la alabarda. Y le quita muchísima postura. Ahí es donde lo hace. Y está. Y está. El peor mono de mi vida me lo he comido antes. Y sí. Chicos, nos falta el final. Ni el ataque lento. Nos falta el final. Estamos a un pasito. Ni doble salto en plancha. Tiene que matar también la Eddie Aima. Tened en cuenta que para hacer el final Shura, la Eddie Aima se interpone entre nosotros y... Eishin. Yishin a Shina. Entonces, Aima no es que sea complicada como tal. Pero a veces se pone tontorrona y también tiene ataques de estos que aunque te pares te quitan vida. Y eso ya cuenta, ya sabéis. Entonces, a ver qué tal. A ver qué tal. Chicos, final. Que... Que no se mueva nadie ahora. Que no se mueva nadie. A ver qué tal. Por ahora cero de cero, ¿eh? Por ahora cero de cero. Lo lleva perfectísimo. Ahí está. A ver, se quita todo esto. Tiene que hacerse en la zona del castillo de Shina que es complicada cuando están en asedio. También, bueno, para llegar hasta la zona alta tiene que pasar al otro mini... Es que no es un jefe, es un mini jefe. Pero bueno, a ver qué tal. Supongo que va a estafarse de todos. Va a pasar de todos, ¿eh? Va a pasar de todos. Ya está. Aquí tiene que bajar. Se mete por el agua. Bucea. Vale. No sé que va a venir bien. Cuidado con la carpa que cuando pega por un golpecito de la carpa esta te destroza también. Ahora ya salta, ya saltar. Aquí yo me he llevado de golpes. Ahora lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer es justo ahora. Esto es fácil. Voy a usar un dulce, ¿verdad? De ganching. Efectivamente. Ahí estaba el truco. Yo siempre me he llevado un golpe aquí y es que hay que usar esto. Aquí, justo aquí. Porque viene el otro y te la pega. Ahora mismo así con un dulce, pues pasas de todo. Ahí está. Te mete por aquí. Perfecto. Sube. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Pues no le va a hacer falta ni siquiera el mini jefe ni nada. Claro, es que ya directamente. Pim, pam, pum. Bocadillo atún. Al lío, chicos. Último jefe. Últimos. Dos jefes. Emma mini jefe realmente. Pero bueno. Se la cuenta como jefe. Ahí está. Venga. Venga, que ahora es el momento. Venga. A ver. Emma. A principio no creo que me enseñe nada de cómo matarla. Porque Emma es... Es como Genichiro. A por ella, saco. Sin parangón. Ahí está. Pum, pum. Espera, saca ataque ella. Ahí va. Cuidado con ese ataque que es... Vale. Simplemente ir hacia el lateral. Ahí está. Vale, por ahora bastante bien. Ya la tiene. Perfecto. Emma, fuera. Viene el momento. Viene el momento. A ver cómo se hace a Isshin. Porque la segunda fase de Isshin, eso es. Se echa el confeti. Se pone de nuevo el dulce de máximo ataque. Y ahora ya a por él. A ver, chicos, atentos. Espera que ataca él siempre. Pum, pum. Ahora va a hacerle el ataque con que se cubra. Ah, pues no. Lo ha hecho el otro, vale. Ahí está. Eso es fácil. Lo que más miedo le tengo a primera fase de Isshin. Es cuando hace el pasito lateral y corriendo te pega. Que tienes que estar muy atento. Ahí está. Primera fase, fuera. Y le queda la segunda, que es la puñetera. Ahí está. Espada mortal. Le corta. Eso es. Dios. Menos mal, lo tiene medido, lo tiene medido. Pum, pam, pum. Cuidado ahí, que lo hace. Ahí está. Espada mortal. Cuidado ahí. Espada mortal. Espada mortal. Lo tiene ya, eh. Le doy. No me lo creo. Ese ataque es el que si te cubres, te da. Y se lo ha pasado. Sekiro no hit. Sekiro no hit. Ahí lo tenéis, chicos. Madre mía. No, menos que lo acabas. Y esto que está haciendo ahora mismo Alex, que está llorando realmente, es lo que se consigue con los Souls Like. Esto es lo que si le pones un modo fácil al juego, acabas con ello. Con esta reacción. Ala. Si ha pasado Sekiro, no hit. Y aparte, bastante rápido y aparte de una muy buena forma. Realmente muy buena forma. Muy pro, sí señor. Y aparte, ya digo, ha merecido la pena porque era muy, muy, muy intenso todo. No ha sido en plan súper defensivo, a la espera de que me ataquen para yo. No, ha ido a saco, ha ido, venga. Hay que quitarse de en medio. Y ya estáis viendo la reacción. ¿Vale? Cuando pidáis un modo fácil para algún juego, ¿vale? De la firma de Miyazaki. De la mano de Miyazaki. Pensad en esto. Pensad en esta reacción. Que esta es la reacción que a nosotros nos lleva siempre, que nos pasamos un nuevo Souls. Cuando nos han reventado 35 trillones de veces y por fin conseguimos derrotar a ese jefe, ese enemigo. Eso que se nos presenta adelante. Esta es la reacción que vamos buscando, gente que pedís un modo fácil. Esta es la reacción que vamos buscando. Cuando por fin lo hacemos. Esto con un modo fácil, no lo tienes. No lo tienes. Porque la tercera, cuarta o quinta vez que te han matado, pones por instinto, instinto humano, pones el juego en fácil y para adelante. Y esto te lo pierdes. Esto te lo pierdes. Así que bueno. Chicos. Aquí está el Sekiro no Hit de Alex el Capo. Increíble. Me ha gustado muchísimo. Me esperaba un no hit interesante, pero hasta ahí. Y realmente ha sido interesante, intenso. He aprendido unas cosas que me han flipado. Sobre todo lo de la monja. Y solo queda darle la enhorabuena. Porque más que eso, es que vamos. Es que vamos. Más que esto, yo creo que ya no se puede hacer. De la forma tan intensa que lo ha hecho. De lo bien que lo ha hecho. Lo bien que lo ha milimetrado todo. Perfecto. No hay más que decirle. No más que enhorabuena. Enhorabuena. Así que chicos. Espero que os haya gustado. Mi primer no hit comentado. La verdad es que de Sekiro sí me han entrado ganas de hacer uno. Porque lo veo bastante factible. Tendremos que entrenar mucho. Tendremos que entrenar muchísimo. Pero me llama la atención de hacerlo de Sekiro. Y poquito más. Sin más. Os dejo ya con el final de su reacción. Y nos vemos en vídeos siguientes. Así que hasta la próxima chicos. Bastante fácil la verdad. Adiós.